Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Que ganas tuve de llorar sintiendo junto a mi la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que te dieras a tener Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecieron ya tres, dos extraños, lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber Vuelta ya la ilusión y nacer perdón Si ves larguía los recuerdos he hecho Palinecio, la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo Todo terminó, qué gran error Volverte a ver para llevarle destrozado el corazón Sonreír fue traslas al volver burlándose de mí Las horas de este momento ayer y ahora que estoy frente a mí Parecieron ya tres, dos extraños, lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber Muerta ya la ilusión y la fe perdón Si ves larguía los recuerdos me han hecho mal ¡Gracias!